El amor por la música siempre estará ahí, Julio, eso sí te digo, pues yo ayer, bueno, por supuesto viendo a toda esta gente que uno mira tanto, pues es muy fuerte, pero igual, bueno, igual tengo mis canciones en la iPod y las sigo escuchando y aunque nunca los conozca, seguiré amando esas personas que han inspirado mi vida de una u otra manera, entonces pues algún día llegará el momento para conocerlos.